¿Cuándo nos dieron la lista de los Juegos Olímpicos de Sidney 2000? No recuerdo el momento, sí recuerdo que ya estaba un poquito más afianzado para el 2000 en la selección. Nunca uno es número puesto, pero dependía más que nada de cómo llegara físicamente y técnicamente. Como equipo, en lo individual, estábamos competitivos y se fueron dando los partidos, algunos partidos que no para el olvido porque los perdimos. Después, analizando, perdimos contra buenos rivales, pero bueno, se fueron dando los resultados y esos puertos de final contra Brasil que coronaron, digamos, un objetivo, llegar a la semifinal. ¿Qué datos destaco de Sidney 2000? Bueno, a ver, en lo mediático se vio mucho, tuvimos las repercusiones, teníamos esa dificultad para comunicarnos. Lo hacíamos mediante chat, teníamos que hacer cola para tener una computadora y chatear con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y bueno, ahí nos llegaba la información de la repercusión que tenía, más allá de la diferencia horaria, ¿no? Porque Australia tenía 14 horas de diferencia, totalmente desfasado, pero bueno, de a poco nos fuimos dando cuenta de lo que estábamos generando, del impulso que le dio el volei. Al deporte en sí, creo que cuando se fue Olimpo, somos todos argentinos, empezamos a interiorizarnos en todas las disciplinas y bueno, fue fantástico. Fue fantástico. Si me preguntas algo en especial que me sorprendió, llegamos a Sidney y con la credencial te daban como un monedero chiquito con una ficha. En esa ficha vos ibas a todas las máquinas desprendedoras de la Villa Olímpica y podías sacar una Coca-Cola, te devolvías la ficha, podías sacar un Powerade y te devolvías la ficha. O sea, era fantástico. Ibas y te servías. Bueno, también había un McDonald's que te podía servir todas las veces. A mí no me gusta el McDonald's, pero bueno, había, estaba. Fue algo que nos sorprendió. La verdad que nunca lo había visto y más allá de que después no vas a estar tomando Coca-Cola todo el día, pero bueno, cuando querías la podías tomar. Anécdota de Atenas. Sin recuerdo haber compartido con la Villa Olímpica o en el acto inaugural, estábamos con los muchachos del básquet y bueno, estábamos ahí charlando. Llegó el Dream Team y bueno, todo el mundo sacándose fotos con Tim Duncan, con Alan Iverson y nos decían, picate, sáquense con esos dos que están ahí que van a ser las estrellas. Navale, Bron James y Carmelo Anthony. Y bueno, a ver, tenerlos ahí, después un montón de jugadores de la NBA, ser Roger Federer, bueno, los mismos jugadores de la medalla de oro, que fueron una inspiración para todos nosotros como deportistas, ¿no? Fue, creo que eso fue una de las cosas, uno de los recuerdos más lindos, más allá de la competencia, uno de los recuerdos más lindos de Atenas. Aprendizaje que me dejó en los Juegos Olímpicos. A ver, la disciplina, la disciplina, uno estaba, tenía la posibilidad de compartir con atletas de élite. Darse cuenta, sobre todo, la cantidad de detalles que uno puede empezar a tener en cuenta como para seguir mejorando, digamos, el bagaje técnico, táctico, el alimenticio, es infinito. ¿Qué valor tiene el diploma olímpico? Es un orgullo, ¿no? Tuvimos diploma en los dos Juegos Olímpicos en los que jugué. Seguro, 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 fue el sabor amargo de tener una semifinal contra Rusia, que podríamos haberla ganado, y uno se queda con ese sabor amargo de no haber podido aspirar a una final. Balance individual de los Juegos. Bueno, era joven, no tenía lesiones, bueno, entonces, bueno, tuve la suerte de poder, llegar bien físicamente, que era lo que uno siempre me preocupa, ¿no? Cuando uno lleva muchos años intercalando calendario de club y de selección, quizás la pretemporada o la preparación física tiene que ir intercalándola a lo largo del año, entonces, es una preocupación. Pero no, estuve, me sentí muy bien, me sentí muy bien, la verdad que creo que fueron, fueron, en los dos Juegos Olímpicos salieron buenas versiones de mí como jugador. Así que, muy contento en ese aspecto, muy contento. A ver, vestir la camiseta de la selección, seguro que es un orgullo, no cabe ninguna duda, pero en el caso personal, yo creo que en el de todos mis compañeros, era un estilo de vida. No teníamos descanso, no teníamos vacaciones. Pasé prácticamente 15 años de mi vida sin vacaciones, y sí, se hace duro, se hace duro, incluso ya había nacido, había nacido Pedro, mi primer hijo, Luca no había nacido todavía, pero sí se hacía duro no tener vacaciones, no tener ese, digamos, ese descanso y poder compartir, perderme muchos cumpleaños, perderme primeros días de clase, pero como te digo, era un estilo de vida, era algo que, con el correo de los años, te das cuenta que te pesaba cada vez más, pero era ambiguo porque también lo necesitaba. Si no lo hubiese tenido, lo iba a extrañar, estaba convencido de eso. Era la forma que tenía de vivir. ¿Mi presente en el volei? No, estoy bastante alejado del volei. Trato de hacer algo de actividad física, gimnasio, jugo, jugo al básquet. ¿Tatuaje de los anillos olímpicos? No, no, nunca me hice, nunca me hice. Fue una experiencia fantástica, pero bueno, no tengo muchos tatuajes, tengo el nombre de mi hijo mayor, y acá me está reclamando el más chico que me tengo que hacer el segundo. Bueno, ya pronto lo vamos a hacer, pero no, no, nunca se me pasó por la cabeza. Digamos que para hacerlo más linda a la pregunta, lo tengo tatuado a fuego en el corazón, eso no me lo va a sacar nada. Fueron los no que me condicionaron en la vida. Bueno, estuve lo estrictamente profesional, hice, comencé una carrera, o sea, practicaron un deporte grande, ¿no? A los 17 años, con todo lo que conlleva de un chico alto, poco coordinado, y no muy técnico, porque no había, no había tenido tantos años de escuela de volei. Si hay algo que se caracteriza ahora de San Juan, de tener la mejor escuela de volei, se puede decir del país, porque salen jugadores de selección todos los años. Bueno, esa escuela de volei yo no la viví, pero sí viví un aprendizaje acelerado de un montón de compañeros. Un montón de técnicos con mucha experiencia que me ayudaron. El murmullo siempre del que no nos sirve no puede, no puede, no puede, no puede, como no puede estar en cancha, no puede estar en cancha. Y esa filosofía de obras de potenciar a los jugadores como prospectos, ¿no? Y se ven los resultados de que tenemos dos tipos de selección hoy por hoy que están jugando la Liga de las Naciones, ¿no? Y todos los años tenemos dos, tres chicos de selección. Creo que ese no y ese apoyo interno del club, en su momento entrenadores de la selección, fue lo que uno toma una rebeldía y dice, no, esto no puede ser así, no tiene que ser así. Y creo que sí me ayudó y me potenció y me dio la fuerza necesaria para tratar de seguir mejorando. Por más que había un montón de, no de detractores, de gente que consideraba que no podía estar en cancha. Lo más valioso que se puede transmitir de una experiencia olímpica es, creo que ya lo dije, ¿no? Ver el esfuerzo que hace muchísima gente que todos van con un mismo objetivo, con diferentes realidades, ya sea económica, de infraestructura, de logística, pero todos van a dar el máximo. Yo creo que si todo el mundo o en todos los ámbitos se lograría ese espíritu de ir a dar el máximo, como te digo, dejar la joda de lado no es el momento para estar de joda, no es el momento para, no sé, estar tomando alcohol o haciendo algo que te vaya a estar en tu potencial físico. Bueno, el estar enfocado en algo, como fue en los Juegos Olímpicos, trato de trasladarlo a diferentes ámbitos en los cuales participo. ¡Gracias!